Este verano quería buscar emociones nuevas y me fui a un camping naturista. Ya saben, no de Greenpeace ni de vegetarianos, sino uno donde todo el mundo va como a la nieva. Antes de la moda primavera-verano, esa de la hoja de parra, o sea, con todo al aire. Suena bien, ¿verdad? Todos tomando el sol desnudos, echándonos crema desnudos, bañándonos desnudos. Pero el problema de los campings naturistas es eso, que hay que hacerlo todo desnudos. ¡Todo! Ir a los servicios desnudos, en la cola del supermercado desnudo, con la bicicleta desnudo, en la cancha de tenis, en pelotas. Solo te dejen estar con ropa en el lavadero, pero cuidado, cuidado con acercarte demasiado y taparte alguna parte. Cocinar es peor. Yo creo que es peligroso. Te estás haciendo las chuletillas, manteniéndolas a raya, para no escaldarte las partes íntimas. Y luego mira muy bien donde te sientas, que tienes el trasero al aire. Otra de las características de los campings naturistas es la obsesión por los mirones. Con que algún no iniciado al naturismo se infiltra en la comunidad con el único objetivo de mirar los cuerpos desnudos. ¡Sacrilegio! Vamos, hombre, como si mirar un cuerpo desnudo no fuera algo natural. Si imaginan a un médico en un parto, no mires a este bebé que ha nacido desnudo. Desde esta experiencia veraniega yo lo siento por Adán y Eva. Me he vuelto de la opinión de mi abuelo, quien su culo da a mirar que le queda por guardar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.